Bienvenidos a Patria 24-7, soy Saúl Soltero y hoy te vamos a presentar una video reacción a lo ocurrido hace unos minutos, donde López Obrador señaló en la conferencia mañanera que la CNDH o Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó una queja en contra de la Sedena o Secretaría de la Defensa Nacional por su inacción en los hechos ocurridos en Tlahuelilpan. Vayamos a verlo. Abriendo otro paréntesis, ya se recibió una demanda contra de la Secretaría de la Defensa por parte de la Comisión de Derechos Humanos acusando al ejército de inacción en el caso de Hidalgo. La Comisión de Derechos Humanos, claro que se va a responder, pero así están las cosas. Se le va a entregar toda la información el día de hoy. Con esto vamos a estabilizar el abasto de combustibles sin ceder a frenar o dar marcha atrás al plan del combate al robo de combustibles. No vamos a tolerar la corrupción, vamos a enfrentar la corrupción en este caso y en todos, no al huachicoleo, ni arriba ni abajo, se acaba la corrupción. Para operar estas unidades, la Secretaría de la Defensa tiene ya un plan en coordinación con la Secretaría del Trabajo y con Pemex. Le quiero pedir al secretario de la Defensa que les explique cómo se está haciendo la selección de los operadores de estas unidades y cómo se va a elaborar el plan de reforzamiento en la transportación de combustible. El jueves que regrese la misión van a estar aquí con ustedes para explicar a detalle todo el procedimiento de adquisición de los carrotanques. Las secretarias van a estar aquí la secretaria de la Función Pública, la secretaria de Economía, la oficial mayor de Hacienda, también los funcionarios de Pemex, los servidores públicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, todos los que están interviniendo. El jueves les van a dar la información que falta sobre las operaciones para adquirir estos equipos, estas unidades. Ahora, me gustaría que el general Luis Cresencio les informara del DN-III para garantizar el abasto en el país. Gracias, señor presidente. Bien, en la aplicación de esta fase del Plan DN-III para dar la seguridad en el abastecimiento de combustible a la ciudadanía. Lo iniciamos. El robo de combustible no sólo es un delito, es una actividad peligrosa. Es una prensa. Evita acercarte a las fugas y a las tomas clandestinas. Reporta a los huachicoleros a teléfono 01800 228 9660. Tu denuncia es anónima. No compres ni vendas combustible ilegal. El gobierno ofrece oportunidades de trabajo, de casi estudio para ti y tu familia. Nada es más valioso que tu seguridad y tu vida. El gobierno de México. Bien, esta fase del Plan DN-III la iniciamos con una convocatoria que aquí se presentó, una convocatoria que fue enviada a los diferentes medios de comunicación por las diferentes posibilidades que teníamos de hacer llegar a la población toda la información de esta convocatoria. Empleamos medios impresos, radio, televisión, redes sociales y tuvimos una muy buena respuesta. En la primera etapa esta de la convocatoria pudimos recibir a cinco mil 362 aspirantes interesados en formar parte de esta atención, de esta emergencia que se tiene en el país. La segunda etapa fue la recepción de documentación. Estos establecieron tres módulos en el campo militar número uno aquí en la Ciudad de México. Ahí se fueron revisando todos los requisitos para poder dar la certeza a través de la documentación de las capacidades que tiene el personal que se presentó. Ahí lo tenemos. López Obrador confirmó entonces que recibieron una queja. Si bien, bueno, Andrés Manuel señaló que fueron demandados, en este caso la Sedena, por la CNDH o Comisión Nacional de Derechos Humanos, en realidad se trata de una queja. Faltan muchos detalles sobre esta queja. Por ejemplo, una de las cosas interesantes que se deben de saber es si fue presentada de oficio o en realidad porque hubieran habido familiares de las víctimas o de las personas que sí resultaron afectadas y que estén solicitando un poco de mayor información. Sobre este tema, valdría la pena también recordar y pues ver cómo en redes sociales se han estado generando algunas también reacciones de personas que dicen, oye, otra vez la Comisión Nacional de Derechos Humanos protegiendo a los delincuentes. Haciendo ese papel precisamente de defensor de lo indefendible y que si bien han existido algunos abusos, algunas críticas de parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En este caso en particular, valdría la pena una, esperar para ver cómo es la queja, quién la está presentando, en qué términos y por otra parte también vemos que la palabra es muy fuerte, el hecho de decir la inacción de la Sedena. López Obrador de forma institucional responde, miren, se les va a responder, se les va a entregar la información y que quizá pues en estos primeros días, días dándole prioridad o urgencia en atender a las familias, en atender a las personas que resultaron afectadas, el una, intentar pues obviamente que salvarles la vida, dos, controlar la fuga, tres, el dar esta información y que las personas tengamos una certeza de qué era lo que estaba sucediendo. Hay a lo mejor muchos procedimientos, mucha información, muchas cosas que están a la duda, que los mismos familiares, que las mismas personas, incluso hasta los propios críticos pueden estar esperando que el gobierno de López Obrador señale o informe. Por ejemplo, cuántos militares en realidad existían, a qué horas llegaron, porque recordemos que también en estos tristes y lamentables casos, muchos de los mafiosos huachicoleros cholondrinos que siguen estas órdenes de arriba, usan a la gente como escudo humano. ¿Por qué? Porque para evitar precisamente ser detenidos, pues ya están avisados, oigan, va a haber gasolina gratis. Y sí, también ya lo dijo el alcalde municipal de Tlahuelilpan, que el huachicoleo es la segunda fuente de ingresos, por lo que López Obrador, el día de hoy, consciente de toda la corrupción que ha existido y como también muchos municipios se han beneficiado de esta actividad del huachicoleo, pues va a presentar un plan para el bienestar, para que las propias personas se puedan beneficiar de forma legal, trabajar sin necesidad de estar recurriendo a estas cochinas prácticas. También en esta parte del video nos llamaba la atención que López Obrador hace y reitera esa frase que ha venido diciendo, no al huachicoleo ni de arriba ni de abajo, para los de abajo estará existiendo este plan de estar convenciendo a las personas que no participen en estas cochinas prácticas, generarles otras oportunidades, pero también es sumamente importante que para los huachicoleros de cuello blanco, a ellos si se les investigue, se les detenga y por supuesto se busque que este tipo de prácticas no vuelvan a ocurrir porque el daño es muy muy grave. La Sedena también se me hizo interesante que dio avances en el transporte o distribución del combustible, es interesante la cantidad de personas que quieren participar como conductores, de los dos mil que se requieren, más de cinco mil seiscientos cuarenta y dos fueron los inscritos, ¿por qué? Por el jugoso salario, también ya lo decían ahí y reaccionaban los propios reporteros, cuando se supo que iban a ganar catorce mil, casi quince mil pesos por quincena, no hombre, pues muchos reporteros dijeron, oye, y si yo también me inscribo, hasta uno nos dieron ganas de participar. Estaremos también, por otra parte, creo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos necesita varias reformas. Una, porque se debe revisar en realidad que los visitadores de la Comisión realicen un papel o un desempeño profesional. Desgraciadamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos termina siendo un aparato burocrático más, porque no tiene dientes, en este caso emiten muchas recomendaciones, evidencian casos o fallas o errores de las autoridades y de nada sirve. Sí, en un primer momento se exige que se respete la legalidad, que se respeten los derechos humanos, pero ojo, aquí no hubo una falta de las autoridades, fue toda una estrategia de los huachicoleros que utilizaron a las personas como escudos humanos y que, pues, desgraciadamente ocurrió esto tan lamentable. Estaremos viendo cuál va a ser, estaremos informándoles cuál va a ser el contenido de esta queja, cuál va a ser la postura del gobierno de López Obrador y, por supuesto, cuál va a ser la postura de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos para saber si exigen o solicitan lo legal, lo debido, o si por ahí existiera también algún intento de proteger volándose los límites de la legalidad. Por lo pronto, muchas gracias y estén pendientes a la siguiente video de reacción. Muy probablemente lo va a ser el licenciado Fernando Carmona del canal El Defensor de la Verdad, pero todo por este canal de Patria247. Muchas gracias y nos vemos también el día de mañana. ¡Gracias!